24 de agosto, la agencia municipal de Puerto Escondido, en coordinación con el subcomité DIF, realiza en el primer certamen Mi Abuelita, Puerto Escondido 2014, con motivo de conmemorar el Día del Abuelo. En un ambiente familiar, 11 entusiastas participantes dieron muestra de su calidad humana y experiencia, resultando ganadora la señora Esperanza Arreurtúa, en segundo lugar la señora Natalia Zurita y en tercer lugar lo obtuvo la señora Tomás Zamata. Cabe señalar que en el evento se expusieron trabajos realizados por el Club Renacimiento de la Tercera Edad de Puerto Escondido, manualidades realizadas por los abuelitos que asisten a esta noble asociación, también bailaron portando trajes regionales y posteriormente bailaron acompañadas de caballeros que les otorgaron una flor. En un ambiente de fiestas se llevó a cabo este evento, resaltando la organización del mismo, a cargo de la licenciada Doribel Gutiérrez y su equipo de trabajo. Hola, mi esposo Victorino Peña. Estos eventos ojalá se hicieran cada fin de semana. Estamos muy contentos porque no solamente están ellas participando, están felices, están contentas, sino que estamos uniendo familias. Y creo que esa es nuestra meta, ese es nuestro sueño y es lo que queremos hacer. Estamos muy contentos haciendo este trabajo. Y me da mucho gusto que vengan a apoyar a su candidata, a su abuelita. La verdad es que yo hablé con todas y quisiera que ganarán todas. Pero en un concurso pues tiene que haber un ganador. Y todas lo representan. La edad no importa, no tiene límites. Y pues muchas gracias por estar con nosotros. Sigan apoyando a la venta de comida, también a mis señoras voluntarias, mis ángeles de apoyo. Gracias, gracias a las personas también que nos están apoyando en la expo. Sigan consumiendo, ¿por qué? Porque todo es en beneficio de ellos. Todos vamos para allá, primero Dios. Adelante. Gracias a todos. La celebración ahorita está muy bien porque toman en cuenta a los abuelitos, ¿no? A la gente de tercera edad, ¿no? De la tercera edad. Sí, los toman en cuenta. Pues eso es bueno para ellos, para no sentirse abandonados también, ¿verdad? Sí. Con tomas de Alejandro Maldonado, reportó Sergio Delgado.